No se cae a nada, la conocida entrenadora de voleibol Natalia Málaga arremetió fuertemente contra la jugadora Carla Ortiz, que días atrás había lanzado diversas críticas hacia su federación por el poco apoyo que reciben ella y sus compañeras, razón por la cual afirmó que no pudieron obtener unos mejores resultados en los Panamericanos de Lima 2019. Ante ello, Natalia Málaga calificó la acusación como un acto de engreimiento y que la jugadora peruana desea cobrar un precio más de lo que realmente vale en la actualidad. Además, Ortiz, al ser una de las voleibolistas principales, no duden que gane un sueldo nada despreciable, tanto de la federación como de su club. Y por si eso fuera poco, también forma parte del programa de apoyo al deportista, que es un respaldo lo suficientemente bueno como para estar haciendo reclamos, cuando hay otras elecciones que sí requieren de verdadero apoyo.